Venecia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad está construida sobre 118 islas, casi todas conectadas entre sí por casi medio millar de puentes. La zona insular, que es donde estamos ahora mismo, cuenta con 60.000 habitantes, pero al año recibe la visita de más de 25 millones de turistas. El puente de Rialto, la plaza de San Marco, su famosísimo carnaval... No, hoy no vamos a hablar de ninguna de estas cosas. Hoy vamos a hablar sobre el Venecia Football Club, que no es uno de los históricos de la Serie A, pero sí es un clásico del calcio. Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal de Migrantes del Balón. Fundado en 1907 en torno a la mesa de una hostería, el Venecia Football Club ha contado con diversas denominaciones a lo largo de su historia. De hecho, el actual Venecia, el Venecia Football Club, es consecuencia de una refundación en 2015. De hecho, desde 2004 el club ha quebrado en tres ocasiones. Duncan Miederauer, que fue CEO de la Bolsa de Nueva York, es el actual presidente de los Leones Alados. Un club que vivió su época orada en los años 40. En la temporada 40-41 ganó la Copa, y en la 41-42 quedó tercero en la Serie A, que es hasta ahora el mejor resultado en liga de su historia. Y lo hizo gracias, en parte, a dos de los mejores futbolistas que han pasado por el club a lo largo de su historia. Ezio Loic, a quien ficharon desde el Milán, y Valentino Mazzola, al que contrataron después de verle jugar un partido durante el servicio militar. De hecho, estos dos futbolistas, después de hacer historia en el Venecia, se fueron juntos al Torino, y tristemente fallecieron en la tragedia de Superga. Estamos ya en el Estadio Pierluigi Penzo, cuyo nombre hace honor a un piloto de la Primera Guerra Mundial. Fue construido en 1913, de hecho, es el segundo estadio más antiguo de Italia, y su récord de asistencia data de 1966, cuando 26.000 personas se reunieron para disfrutar de un partido ante el Milán. Aquí han dirigido el Pipo Inchagi, Cesare Brandelli, Luciano Spalletti. Hemos mencionado antes a Loic y a Machola, pero aquí jugó también más recientemente el chino Recova, que, de hecho, estuvo aquí solo seis meses, cedido por el Inter, y salvó al equipo del descenso a la Serie B. Aquí han jugado también dos españoles, Juan Sansi Esteban, que ganó cuatro Copas de Europa con el Real Madrid, y jugó aquí entre 1961 y 1963. Más recientemente, también Alex Geijo, que estuvo aquí desde 2016 hasta 2019, y logró, entre otras cosas, un ascenso a Serie B. La verdad que el estadio es espectacular, es pequeñito, coqueto, es verdad que tiene estos postes que pueden llegar a molestar un poquito si te colocas en tribuna, pero no deja de ser un síntoma de que estamos en un recinto con muchísima historia, un recinto antiguo construido hace ya casi más de 100 años. Yo fui acreditado como periodista, me regalaron este bocadillo de jamón y mozzarella, y la verdad es que la experiencia fue espectacular. ¡Gracias! 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 Yo soy Isaac Guerrero, empecé mi carrera deportiva en el club de mi localidad, en San Fos, de bien pequeño. Empecé en esto del entrenamiento a los 14 años, después pasé a la Gran Manet, un club histérico de Barcelona, luego estuve 6 años en el español y finalmente he estado 11 años en el Barcelona hasta que pedí una licencia laboral para poder afrontar lo que era un sueño que teníamos todos que era encabezar un proyecto internacional aquí en Italia. En el momento que llega la propuesta del Venecia, de la mano de su consigliere de la área esportiva podemos decir un vicepresidente deportivo que es Iván Córdoba, que al final aquí es bandera en Italia capitán del Inter, campeón de la Champions, 12 años en el primer equipo, capitán de Colombia bueno, pues al final una persona así y con la sensibilidad que tenía él, como mínimo hay que escucharle y obviamente se le escuchó, era un momento también de cambio en el Barcelona nosotros estábamos en un proyecto muy bonito con Paco Sirulo, con todo el equipo de trabajo y sí que es verdad que con los cambios se vislumbraba que el proyecto se frenaría un poco y al final somos aún gente joven, con ganas de hacer cosas también siempre ha quedado un poco ahí en el tintero el hacer un proyecto internacional que nunca lo habíamos conseguido mi carrera se ha desarrollado plenamente en Barcelona y cuando ha llegado esta propuesta, llegaron otras, pero esta además permitía llevar todo el equipo o parte del equipo, perdón, y en Italia, que siempre ha sido como un objetivo y este era un proyecto muy bonito, porque además es un proyecto que dentro del plan estratégico del club en el centro está el sector juvenil, a diferencia de otros muchos clubs que como es normal es el primer equipo aquí el primer equipo comparte escenario con el sector juvenil, con todas las de la ley esto es una plaza con una identidad muy marcada al final Venecia era un país hace poco más de 200 años hay una idiosincrasia propia a nivel cultural, sociocultural, deportivo y había que ir con cuidado, con cuidado más que con cuidado, con pasos firmes pero seguros en el sentido de que creamos un plan estratégico deportivo que contemplaba tres meses de observación, de seguimiento de crear un informe inicial del estado de la situación nos encontramos con una cultura probablemente italiana al final un peso importante de la preparación física un estatus del preparador físico que seguramente hemos intentado redireccionar hacia poner en el centro del proceso el balón siempre hablamos de crear un club palacentrista, que es baloncentrista aquí y después de esos tres o cuatro meses iniciamos a tomar decisiones siempre intentando, también como es el ADN de esta ciudad o de esta República de Venecia, que es hacerlo todo de abajo para arriba para no hacer un pequeño Barça, sino hacer un gran Venecia con todo el aprendizaje que hemos tenido en el Barcelona estos últimos 11-12 años y creo que la mezcla me está dando buenos resultados tienes que tener en cuenta que aquí, a diferencia de en España los campeonatos nacionales, eso quiere decir que cada semana nuestros equipos, todos los clubes que tienen su primer equipo en Serie A o en Serie B, juegan en la misma categoría sea la magnitud o la dimensión del equipo contra el que juegan sea el Inter, sea el Milan, sea el Udinese, sea el Parma nuestros equipos siempre son dominadores, son protagonistas y esto hace que nuestros jugadores puedan crecernos el efecto multiplicador del de verdad plantear una propuesta propositiva y eso creo que es una gran ventaja siempre es una ventaja ser diferentes y aquí en Italia aún lo somos más las familias, los jugadores, ven que cuando lleguen aquí ellos son en sí un proyecto esto no es una frase mía, es una frase de mi buen amigo Sergio Navarro el director de la Academia del Atlético de Bilbao y es verdad, es una cosa que para nosotros es norma es venir aquí, enviar el mensaje de verdad que habrá un pathway, que habrá un plan de acción individual para este jugador para intentar llevarlo a la Serie A no hay más tenemos una residencia de deportistas que seguramente es diferencial aquí en Italia aquí justamente en el centro histórico de Venecia un sitio en el que yo a mi hijo lo dejaría con toda la tranquilidad del mundo con una tutoría encargada del seguimiento con los estudios monitorizados porque al final es todo un hecho sistémico el hecho de que llegue o no llegue a la Serie A también acompaña nuestras instalaciones en Italia seguramente hay un déficit tiene muchos activos el fútbol italiano en el centro juvenil pero también algunas challenges y uno grande son las instalaciones no están al nivel que tenemos en España y nosotros aquí sí que tenemos un buen proyecto también a nivel de los recursos espaciales para poner a disposición de los jugadores la directiva, la propiedad ha invertido prácticamente 10 millones de euros en el centro deportivo y esto también nos hace muy competitivos y también nos hace competitivos el hecho del perfil de jugador que buscamos que es un perfil de jugador que a veces no pasa en el radar de otros grandes clubs porque el rendimiento inmediato como digo no es nuestra prioridad es hablar de la perspectiva del talento bueno pues todo esto crea un mix que nos permite sin ser nosotros obviamente ni la Roma, ni la Juventus, ni el Inter ser competitivos hay jugadores que han decidido no ir a la Fiorentina por ejemplo o al Parma o al Boloña equipos que tienen una tradición ya en el centro juvenil han venido aquí justamente porque ven que aquí ellos serán un proyecto en sí pues vivir en Venecia es toda una experiencia la verdad que yo estoy enamorado de esta ciudad es una ciudad que además al final conecta mucho con lo que somos nosotros nosotros hablamos siempre de una propuesta muy democrática muy colectiva muy de hacer las cosas entre todos que es nuestra propuesta de juego esta es una de las primeras grandes democracias de la historia al final de los primeros sitios en los que el pueblo elegía su gobierno y esto estamos hablando de hace muchos siglos esto ha quedado marcado en la ciudad y a mí eso me conecta mucho con la ciudad luego es una ciudad que tiene historia en cada esquina hablan que es una ciudad incómoda obviamente es una ciudad en la que tienes que moverlo a pie o en barco no hay más pero a mí el hecho de venir de entrenamiento por la noche entrar a la ciudad que es una ciudad siempre que está a media luz por la noche los turistas vacían la ciudad se quedan solas y ves en cada calle un rincón de historia, de arte pues te imaginas que por aquí ha pasado Vivaldi, Casanova, Marco Polo, Tiziano, Tintoretto es un espectáculo, es una ciudad preciosa pienso que han hecho un gran esfuerzo para mantenerla tal como estaba hace 300 años y obviamente tiene sus problemas tú lo has vivido, el fin de semana los turistas lo invaden invaden la ciudad pero bueno, al final también es porque es una ciudad universal y hay que compartirla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!